Bien, vamos a continuar ahora con la presentación de Felipe Alonso, de la empresa Front The Bench. Felipe estudió Ingeniería Informática en la Universidad de Alicante y fue fundador de Adora Media, especializada en consultoría web frente a otros compañeros de estudios. Felipe, yo creo que el resumen de tu trayectoria y su desempeño y experiencia se resume quizás en la frase que él mismo se aplica a sí mismo en su currículum. Dice, soy un apasionado del diseño de juegos, el cine y la literatura. Y eso aplica todo lo que sabe en tecnología y, en fin, y aplicarlo al negocio quizás es una de las mejores cosas que se puede hacer. Aplicar al negocio lo que te gusta y la verdad que, bueno, en Front The Bench tenemos un buen ejemplo de empresa valenciana que está teniendo una trayectoria imparable, una trayectoria muy exitosa, que ahora Felipe nos va a contar y nos va a contar un poco en lo que están ahora, como decimos en la ponencia, un poco en la NBA, ¿no? Pues literalmente en la NBA están. Adelante, Felipe. ¿Ahora se me escucha? Vale, perfecto. Pues lo que decía es un orgullo que se nos invite por segundo año consecutivo a esta Semana Informática y viniendo un poco a demostrar que no hace falta irse a Madrid, Barcelona, a California para montar una startup y trabajar a nivel global con marcas como, en este caso, NBA, que es un poco sobre la que va la charla de hoy. No vamos a tener una serie nunca como Silicon Valley, en HBO, pero sí que podemos hacer desde aquí un buen trabajo y internet, nos permite trabajar con clientes y con marcas desde Elda, que es donde estamos, Front The Bench, captar talento allí, tenemos gente principalmente de la provincia y desarrollamos un trabajo que, si no lo hiciéramos bien, no estaríamos donde estamos, ¿vale? He centrado un poco la charla en dos partes. La primera de ellas es una storytelling de Front The Bench, de cómo nace y hasta que firmamos con NBA. Y en la segunda parte, pues bueno, como estamos en el Colegio de Informática, hablo un poco de hierro y de lo que hay detrás de una aplicación como NBA General Manager, porque nuestras aplicaciones, lo que es el dispositivo cliente, poco más que pinta datos y realmente toda la lógica de la aplicación está en unos servidores ubicados a día de hoy en Estados Unidos, en Amazon. Pues lo que decía, soy Felipe Alonso, soy CTO, Chief Technical Officer en Front The Bench. Esto quiere decir, un CTO en una empresa de TI, o por lo menos en Front The Bench, tengo un brazo estirado por la gente de estrategia de negocio y la otra por la gente del departamento técnico y por el área operativa. A nivel personal es algo que a mí me encanta, trabajar en las dos áreas. Y la ventaja que tenemos en Front The Bench es que casi todo el mundo colabora en casi todas las áreas. Es decir, me encanta el diseño de juegos y aunque hay dos diseñadores, tanto yo como casi todos los miembros de la compañía, tienen el lujo de participar en el diseño de estas aplicaciones. Bueno, ¿qué es Front The Bench? Pues básicamente es una productora, una desarrolladora de juegos sociales, que trabajamos desde 2003. La empresa se crea en 2008, pero ahora cuando luego explique cuál es el germen, el primer juego que tuvimos se llamaba Nuestraliga.com, se llama de hecho todavía. Bueno, ha sido rebautizado, pero sigue estando, es un juego web. Y empezamos en 2003, trabajamos en diversas plataformas. Ahora nos centramos principalmente en estas cuatro, aunque realmente las que monetizan de verdad son iPhone sobre todo, bueno, lo que es iOS y Android. En Amazon hemos hecho una apuesta, el MBA General Manager funciona sobre la Kindle Fire, pero a nivel de revenue, a nivel de ingresos, la que realmente aporta valor son iPhone y Android, sobre todo, ya os digo, iOS, en el caso de nuestras aplicaciones. Somos más de 50 personas, trabajando en todo el mundo, no solo, o sea, trabajando en todo el mundo. Tenemos la sede en Elda, pero operamos en todo el mundo. Nuestros clientes son la NBA, por ejemplo, pero hay muchos clubs. Empezamos trabajando con los principales clubes europeos, que son, en este caso, el Real Madrid y luego el Milán. Y a partir de ahí tenemos una franquicia que se llama Fantasy Manager y trabajamos con unos 40 clubes. Hay clubes europeos, en España también está el Valencia, está el Atlético de Madrid, está el Barça, en Italia la Juve, Milán, Inter, Roma, también en Alemania, Inglaterra, y también tenemos acuerdos con Argentina y Brasil principalmente. Sao Paulo, Corinthians, Boca Juniors. O sea, que trabajamos desde Elda con una gestión de cuentas que llevan dos personas, trabajamos con estos 40 clubes. Desde que comenzamos hemos tenido más de 40 millones de descargas. En los días buenos, que ojalá fueran todos, podemos llegar hasta 50.000 descargas entre todos nuestros juegos. Y las dos siglas estas extrañas que veis ahí abajo son un poco unos valores que nosotros medimos mucho para medir el éxito de los juegos o de la compañía. Tenemos más de dos millones o aproximadamente dos millones de usuarios activos al mes, que al menos hacen login en una de nuestras aplicaciones al mes, y unos 300.000 usuarios al día activos repartidos entre las diferentes aplicaciones. Y ahora, si queréis, os cuento un poco lo que muchas veces nos preguntan, que cómo una empresa de Elda llega a firmar con NBA. Nosotros, realmente la historia empieza antes de 2008, aunque veáis allá a los bebés en pañales, realmente empieza en 2005, cuando creamos Adora Media, junto con dos compañeros de universidad, también ingenieros informáticos, creamos una consultora web al uso, estábamos un poco cansados de trabajar, pues digamos, por cuenta ajena, y decidimos crear una empresa de lo que hacíamos en aquel momento, que era desarrollo web. Adora Media ha funcionado muy bien y sigue funcionando, pero bueno, teníamos un proyecto personal, casi un hobby, que se llamaba Nuestraliga.com, que era un manager de fútbol web. Bueno, ese proyecto empezamos jugando nosotros solos, éramos 32 usuarios, pero como estaba chulo, abrimos el registro, hicimos una campaña de marketing, vamos, cutre, cutrísima en Google, en aquel momento pues era fácil posicionarse, y pues para posiciones como manager de fútbol, no estaba en aquel momento comunio, que es, por así decirlo ahora, el líder en ese sector, estaba Hat-Trick, pero Hat-Trick no es lo mismo que nuestra liga, lo abrimos y en poco tiempo tuvimos alrededor de 2.000 usuarios, más o menos, en la liga. Con eso nos dimos cuenta de que, pues bueno, quizás se podía ganar dinero. Abrimos la posibilidad de pagar a la gente, hacer micropagos, era un juego gratuito, pero la gente podía pagar, era lo que se llamaba modelo freemium, que es en lo que estamos basados a día de hoy, y vimos que la gente estaba dispuesta a pagar por el juego. A partir de ahí, por puerta fría, fuimos a, y aquí es donde empieza la serie de casualidades, fuimos a Heineken, que en aquel momento era patrocinador de la Champions League. Obviamente cuando vas a Heineken, pues para que te abran la puerta, pues cuesta bastante, y no nos hicieron mucho caso, la verdad, oye, tenemos un juego aquí, éramos 4 o 5 personas, y además esto no era una empresa como tal, era un proyecto de una empresa, casi un hobby, y no nos hicieron mucho caso, pero dio la casualidad de que una de las personas de Heineken acabó en la sexta, y la sexta, el año que le entró, le licenciaron la liga de fútbol profesional para retransmitir los partidos, y nos llamó para que nuestra liga se convirtiera en el juego oficial de la sexta, se convirtió en sexta manager. Obviamente con el canal de la sexta inyectando usuarios y su capacidad de marketing, el juego creció, y lo que decidimos fue en 2008 darle entidad propia al juego y creernos que podíamos ser una empresa desarrolladora de juegos, y así nació Front of Bench, es un spin-off de Adora Media a partir de un proyecto muy pequeño en su día y que luego creció. 2008, 2009, finales de 2008, principios de 2009, entró en el accionariado de la compañía, gente que abre puertas, por así decirlo, y estos abre puertas lo que nos permitió fue llegar a Real Madrid y lo que conseguimos fue desarrollar una de las primeras aplicaciones con licencia para Real Madrid que fue Real Madrid Fantasy Manager y con Real Madrid Fantasy Manager que además directamente lo que hicimos no fue un juego web sino que nos fuimos a hacerlo en dispositivo móvil, pues es realmente donde despunta la compañía. Alcanzamos más de un millón de descargas y cuando ya vas a otras entidades deportivas diciendo que tienes probablemente a una de las marcas más potentes del mundo, mal que me pese, que es el Real Madrid, pues es bastante fácil, fue fácil cerrar con Milán, fue relativamente fácil cerrar con Barcelona que en aquel momento ahora sabes que hay un montón de aplicaciones del Barça, ellos mismos lo promueven, se llamaban Barça Apps pero en aquel momento cuando llegamos nosotros casi no tenían y llegamos en un momento buenísimo porque no había muchas aplicaciones deportivas y menos con licencia. A partir de ahí todo va creciendo y si os fijáis en 2013 pues ya tenemos una franquicia con 35 juegos de Fantasy Manager, tenemos algún que otro juego que se llama VL Legend que es diferente pero principalmente el core de nuestra empresa es Fantasy Manager y es en 2014 cuando firmamos en NBA. ¿Cómo firmamos en NBA? Pues también por contactos, digamos que una vez que sobre todo aquí el que mejor podría hablar es mi socio, el CEO de la compañía José David que es un poco el que he ido a hablar con todos con los responsables de mobile, de marketing de estos clubes, solo he hablado con un presidente de un club si alguien tiene curiosidad que fue el de Olympiacos, normalmente no te abre la puerta a Florentino ni nada de esto, ¿vale? Es fácil que tu red de contactos se amplíe y conocimos a una persona americana que, bueno, tenía contactos con NBA. Hicimos una primera presentación, allí las presentaciones son, venga, cinco minutos y si no me interesas te vas. Hice la presentación, cinco minutos, vuelvo a Nueva York para hacer cinco minutos allí de presentación y volverse. trajo buen feeling pero no te lo dicen en el momento, ¿vale? No te dicen, te has lucido, genial, pero aún así, pues a lo largo de los meses se vio que tenían algo de interés y nueve meses después cerramos el contrato y, bueno, pues en octubre, en septiembre de 2013 lanzamos NBA General Manager, hicimos una software lease en España y en octubre ya lanzamos a todo el mundo y desde entonces pues el juego, la verdad es que ahora mismo es el juego más exitoso de la compañía. Casi él solo genera lo mismo que el resto de los otros clubes, de los 35 clubes restantes, es una marca muy poderosa. Comentaba antes a Héctor que, bueno, la ventaja de trabajar con una marca así es que nosotros abrimos sin ningún tipo de promoción y la gente a veces busca NBA en el App Store. Entonces, en esta soft release que no es una beta, el juego está completo, pero lo que queríamos en esta soft release es si hay algún bug pues que no lo noten 10.000 usuarios o 100.000 usuarios de golpe, que lo note una pequeña masa de usuarios pero aún así en una semana teníamos 1.000 descargas diarias sin ningún tipo de promo y solamente en España. También es verdad que ahí tuvimos otro golpe de suerte que es que NBA no licenciaba a nadie. O sea, cuando nosotros lanzamos NBA General Manager los otros juegos eran de dos compañías así pequeñitas que son EA Sports que a alguno a lo mejor le suena y 2K que son los de NBA 2K que es un juegazo, es el mejor juego de arcade para mí deportivo que existe. Ahora han abierto un poco, pues se han dado cuenta no sé si gracias a nosotros pero se han dado cuenta de que hay mercado ahí y han abierto a Renren que es una compañía china también ha licenciado con NBA y alguna compañía más. Aún así no es competencia real nuestro juego es bastante diferente es un manager todo con contenido muy oficial y no es un arcade parece más bien una aplicación por eso muchos usuarios a veces el problema que tenemos es que muchos usuarios se la descargan esperando tirar triples y tiros libres y en realidad lo que eres es más bien un presidente o un entrenador de un equipo de una franquicia de la NBA. Y bueno esta es un poco la presentación del juego y hasta aquí llega lo que es el storytelling de NBA de cómo llegamos a un pequeño matiz he hecho mucho hincapié en lo de suerte momento adecuado estar en el sitio adecuado en el momento oportuno sí pero también hacer las cosas bien esto es como dice Eminem one shot one opportunity ¿vale? o sea si la hubiéramos cagado con Real Madrid no hubiéramos firmado con Milán o si hubiéramos hecho un mal trabajo con NBA no podemos ir a otras ligas americanas a otras grandes ligas a decir a vender oye que trabajo con este porque ya se sabría que lo hemos hecho mal esto tiene una ventaja que partes con con su marketing por así decirlo y tiene una desventaja que no la puedes fastidiar entonces sí que hemos tenido pues podemos llamarlo suerte o saber estar en el momento y en el sitio adecuado pero también hay un muy buen trabajo detrás que sin que sin él no estaríamos donde estamos lo que digo esto es NBA ¿vale? aquí tenéis la portada que son estos chicos en sombra y como veis es más bien una aplicación se elige una franquicia es todo contenido oficial una de las cosas que más me gusta de nuestros juegos es que bueno aquí no nos dejaron si lo veis se ve al equipo de los Knicks y son todos los Knicks son todos jugadores de los Knicks pero tú puedes tener a Kobe Bryant en los Knicks si quieres ¿vale? y en el Madrid pues fichar a Messi o en el Barça a Cristiano ¿de acuerdo? entonces esa es una cosa y que aparezca que nos dejaran y que todo vaya por contrato que nos dejen que Messi lleve la camiseta del Madrid y que Cristiano lleve la del Barça pues lo que a alguno le parece una aberración pues para otro para nuestros usuarios sobre todo los que gastan dinero pues es lo que realmente puede marcar un poco la diferencia esto nos lo permite nuestra licencia y es realmente lo que yo creo que da mucha potencia a nuestro juego bueno pues antes de pasar a la segunda parte que es sobre hierro ¿vale? es un poco a los informáticos a lo mejor les gusta un poco más al resto les gustará bastante menos voy a hacer un inciso y es que ya estábamos trabajando con a nivel de procesos de una determinada forma antes éramos más caóticos a la hora de desarrollar pero claro el empezar a trabajar con este tipo de marcas con plazos etcétera nos ha obligado a trabajar con de otra manera mejorar los procesos y en este caso hemos trabajado con tres herramientas los informáticos somos muy de si me lo puedo hacer yo ¿por qué voy a gastarme dinero en una herramienta? bueno pues porque normalmente las herramientas están mejor hechas ¿vale? tú te puedes construir una especie de intranet para gestionar los proyectos puedes crearte un panel para gestionar los tickets de los usuarios o puedes programar un panel de control para que la gente que trabaja en nuestro departamento de traducción traduzca del castellano a todos los idiomas y lo suba pues sí lo puedes hacer pero seguramente lo hagas peor que herramientas como estas que nos han ayudado mucho a mejorar los procesos son Jira que es de Atlassian Atlassian es bueno a mí como empresa de software me parece brutal en este caso Jira es una herramienta para nació como herramienta de book tracking y nosotros lo utilizamos como herramienta de book tracking como gestión de proyectos trabajamos con Scrum y tiene plugins para trabajar con Scrum Kanban también lo manejamos tenemos otro plugin para controlar los tiempos y ver si realmente un proyecto es rentable o no Sendesk es un panel de ticketing recibimos una media de 200 tickets al día de usuarios quejándose dando sugerencias pidiendo escudos y moneda virtual y hay gente en el departamento de soporte que utiliza esta herramienta y SD Letrados es una herramienta de memoria de traducción las dos primeras la ventaja que tienen es que para empresas pequeñitas con pocos usuarios son gratuitas nosotros ahora tenemos que pagar porque somos más usuarios pero las dos primeras nosotros al principio no pagábamos porque éramos pocos usuarios la tercera sí que es una herramienta de coste pero a los a los traductores vamos se les cayó una lágrima cuando vio cómo funcionaba es una memoria de traducción que básicamente es inteligente vas alimentando la memoria de traducciones y si tú has traducido mi perro es amarillo cuando luego vas a traducir mi perro es rojo pues casi te lo ha traducido él porque tiene digamos conocimiento y porque lo ha ido implementando y ahora sí que empezamos con el hierro con la parte quizá más técnica ¿vale? realmente eso pone ahí de future sería el presente más que el futuro porque es con lo que trabajamos actualmente y ya estamos dándole vuelta desde el departamento de sistemas a migrar porque no nos estamos quietos ¿vale? en el pasado hemos trabajado con hosting con housing de hecho tenemos housing todavía porque se amortiza muy bien housing si no lo sabéis es yo compro los servidores me los llevo a un data center y ellos me dan pues enchufes y un tubo para salir a internet eso está muy bien porque tenemos un housing en Madrid tenemos dos racks para servir unos 60 servidores para servir toda la franquicia de fantasy manager pero la principal pega del housing es que como un día te quedes corto pues y necesites más servidores pues te toca llamar a Adel en nuestro caso y decirle oye cuánto tardas en traerme un par de servidores que me he quedado corto y dicen dos semanas y claro tú dices pues dos semanas que voy a estar dando un servicio malo después del housing lo que hicimos fue migrar no migrar porque seguimos teniendo cosas en housing lo que pasa es que están tenemos muy claro lo que necesitamos está la plataforma sobre dimensionada y como ahí no inyectamos usuarios de una manera brutal nos sirve digamos el housing porque ya os digo que es lo más barato si tú realmente sabes el tráfico que vas a generar o si sabes que no va a venir más tráfico a la larga es lo más rentable lo que hacemos ahora con estos productos como NBA que bueno NBA.com es top 300 en Alexa no sé es decir es uno de los 300 sitios web más visitados del mundo después de Google YouTube un montón de páginas porno y luego está por ahí NBA claro no sabíamos muy bien el tráfico que íbamos que íbamos a traer así que lo que lo que decidimos fue montarlos sobre sobre algo que nos permitiera si necesitaba más hierro que lo pusiera y las herramientas de cloud es lo que te lo que te permiten principalmente esa agilidad a la hora de de crear y destruir servidores en función del tráfico hicimos un experimento con Rackspace con otro juego pero personalmente como el cloud de Amazon pocos a mí personalmente que más me gusta es muy flexible su API es una maravilla y ya no solo utilizamos AWS que es el servicio de cloud computing sino que tiene otros tipos de servicios y como es un gigante se puede permitir el lujo de sacar servicios que se cargan el mercado por ejemplo han sacado una herramienta ahora para enviar pushes o emails masivos y han tirado el mercado porque han puesto los precios de risa a otras herramientas que te cobraban por volumen pues bueno los servicios de Amazon es que es irrisorio lo que cuesta pero bueno nosotros trabajamos ya os digo sobre todo con AWS que es el servicio de cloud server bueno lo que más o menos voy a contar aquí ahora tampoco quiero extenderme mucho es que tuvimos en cuenta a la hora de diseñar o de montar el servicio en Amazon vale pues son cinco cosas que yo creo que define muy bien el servicio o sea lo que tuvimos en cuenta a la hora de montar este juego en Amazon que son la localización el diseño el autoescalado la monitorización y el tipo de distancia localización pues bueno esto es cloud cloud server pero el CPD está en algún sitio vale Amazon tiene CPDs en bastantes ubicaciones de hecho nosotros empezamos a trabajar porque sacamos un proyecto en Japón y era el único que tenía el único cloud que tenía en aquel momento CPD en Japón en este caso pensando que íbamos a tener muchos usuarios europeos y muchos usuarios yanquis lo que decidimos fue costa este americana porque las latencias que es el último punto que veis ahí son bastante buenas entre Europa y costa este bastante mejor que entre Europa y costa oeste y también entre costa oeste y costa este en principio el problema de las latencias son los chinos vale el cable que va para allá entre que no será de la misma tecnología que ahí sé que no entro y el Great Fire World China y todo lo que tienen allí montado cuando Real Madrid hicimos un pequeño hincapié en traer usuarios de China casi todos se quejaban de velocidad y no podíamos hacer nada era tema de latencias en este caso la selección de costa este pues sí ganamos cierta latencia pero bueno si lo hubiéramos puesto por ejemplo en Europa tampoco creo que se quejaran mucho los yanquis y bueno decía lo de analizar el tráfico por eso porque lo primero que hicimos fue analizar de dónde nos podía venir el usuario de NBA General Manager luego el diseño de la infraestructura aquí lo que hicimos fue copiar un poco lo que nos estaba funcionando bien en Fantasy Manager hay mil millones de diseñadores de infraestructura de este tipo lo que tenemos básicamente es un son servidores Linux con Nginx corriendo servidor Nginx todo lo que es la lógica de la aplicación está en PHP algunos echarán las manos a cabeza pero a nosotros no nos funciona muy bien seguimos trabajando con MySQL como herramienta de base de datos relacional lo que tenemos es un sharding un sharding es separar los usuarios en diferentes máquinas es un sharding controlado por una herramienta de no SQL que se llama Couchbase y es un sharding balanceado es decir, nosotros ahora mismo tenemos siete mundos siete servidores que lo llamamos en cada mundo hay un maestro y diferentes esclavos de base de datos y es Couchbase un poco que es una herramienta no SQL que la verdad es que lo que más me gusta de ella es su capacidad para hacer clustering en caliente la que gestiona un poco dónde va cada usuario en función de la carga de los servidores cada cinco minutos se revisa qué servidor de los siete tiene o qué mundo de los siete tiene menos carga y en función de eso tiramos a los usuarios a un mundo u otro tenemos herramienta para migrar usuarios de un mundo a otro etcétera y luego hay una herramienta que utilizamos nosotros como conejillo de indias que se llama Scalarcel que es un Cloud Portfolio Management que también monitoriza y autoescala que lo que permite es pues bueno pone una capa más por encima de Amazon y me hace ver de una manera muy gráfica en qué estado se encuentra la salud un poco de la infraestructura luego tenemos otro de los puntos claves en el caso de Amazon es el tipo de instancias Amazon una de las ventajas que tiene es que tiene mucha oferta cuando tú creas una nueva máquina pues hay diferentes tipos instancias que son especialistas en memoria en computación etcétera nosotros nos hemos ido a las instancias digamos de uso común porque no necesitábamos las otras pero quizás según la aplicación necesites si a lo mejor tienes una aplicación de vídeo no cogerías un tipo de instancia como la que yo he cogido el tamaño también tienes muchas ofertas y bueno el último punto si alguien tiene dudas pues que me lo comente porque ya es algo más técnico y me estoy extendiendo quizás demasiado otro punto importante yo creo que aquí sí que hago yo a pie es el autoescalado toda nuestra infraestructura se autoescala todas las capas si viene tráfico no soy yo quien da la orden de generar algo nuevo en función de la carga se crean todo esclavos maestros nodos el nodo es lo más fácil el servidor web es muy sencillo de autoescalar es un tontorrón solamente levantas un servicio en Jinx y ya está los esclavos pues tienen cierta complicación los maestros es quizás lo más complicado y también se puede escalar el couch base y ya os digo esta también es muy fácil porque es en caliente no requiere paradas etcétera todo esto con vistas a evitar puntos de fallo ¿vale? yo no estoy aquí ahora mirando la salud de la infraestructura en Amazon porque estoy tranquilo me llegan alertas de que se ha generado algo nuevo o se ha destruido algo en función de ese tráfico y luego la monitorización utilizamos alarmas Scalarcel que es la herramienta que os dije antes el propio CloudWatch que es un servicio de Amazon y Zavix que algunos lo conoceréis es una herramienta típica de monitorización y la primera frase es lo de uno para todos y todos para uno porque no basta con monitorizar los nodos de manera individual sino que conviene hacerlo también en global la salud de toda la infraestructura también es importantísimo y con esto termino que creo que me he extendido demasiado muchas gracias a todos y espero no haberos aburrido demasiado aplausos se resume quizás la frase que él mismo se aplica a sí mismo en su currículum dice soy un apasionado del diseño de juegos el cine y la literatura y eso aplica todo lo que sabe en tecnología y en fin y aplicarlo al negocio pues quizás es una de las mejores cosas que se puede hacer aplicar al negocio lo que te gusta y la verdad que bueno en front of bench tenemos un buen ejemplo de empresa valenciana que está teniendo una trayectoria imparable una trayectoria muy exitosa que ahora por segundo año consecutivo va a esta semana informática y viniendo un poco a demostrar que no hace falta irse a Madrid Barcelona a California para montar una startup y trabajar a nivel global con marcas como en este caso NBA que es un poco sobre la que va la charla de hoy no vamos a tener una serie nunca como Silicon Valley en HBO pero sí que podemos hacer desde aquí un buen trabajo e internet nos permite trabajar con clientes y con marcas desde Elda que es donde estamos front of bench captar talento allí tenemos gente principalmente de la provincia y desarrollamos un trabajo que si no lo hiciéramos bien no estaríamos donde estamos vale he centrado un poco la charla en dos partes la primera de ellas es una storytelling de front of bench de como de como nace y hasta que firmamos con NBA y en la segunda parte pues bueno como estamos en el colegio de informática hablo un poco de hierro y de lo que y de lo que hay detrás de una aplicación como NBA General Manager bien vamos a continuar ahora con la presentación de Felipe Alonso de la empresa front of bench Felipe estudió ingeniería informática en la universidad de Alicante y fue fundador de Adora Media especializada en consultoría web frente a otros compañeros de estudios Felipe yo creo que el resumen de tu trayectoria y su desempeño y apasionado se y experiencia Felipe pues nos va a contar y nos va a contar un poco en lo que en lo que están ahora como decimos en la ponencia un poco en la NBA pues literalmente en la NBA están adelante Felipe muchas gracias ahora se me escucha vale perfecto pues lo que decía es un orgullo que se nos invite